Música Mañana se celebra la restauración de la república que para muchos constituye la reafirmación de la independencia y para otros como Pedro Enrique Jureña constituye la verdadera independencia porque fortaleció el sentimiento nacional de la república dominicana Juan Bosch dice que fue una lucha de clases que se presentó ahí y que generó un cambio de una sociedad atera hacia una sociedad compuesta mayoritariamente ya por pequeños burgueses el hecho es que al margen de cualquier interpretación lo que fue la gesta restauradora significó para siempre la consolidación de nosotros como nación y el surgimiento de una república dominicana ya arraigada en el sentimiento nacional y arraigada con sangre porque fue vencer no a otra excolonia como nosotros sino a una metrópoli eso por ese lado por el otro lado la afirmación del señor Valle me parece que no está tan suelta a lo loco porque usted comienza a comparar una serie de hechos que resalta la prensa nacional y uno tiene que coincidir en que ciertamente el realismo mágico que fue una creación literaria latinoamericana no tiene razón de ser cuando nosotros tenemos un realismo maravilloso como decía Alejo Carpentier en donde nuestra realidad no necesita ni siquiera que se cree una magia porque es una cuestión que supera cualquier elemento de ficción por ejemplo yo le digo a usted que un estudiante que se quemó de buenas a primeras para una escuela y parece que es algo inverosímil que tres estudiantes o dos estudiantes que se quemaran pararan una escuela y eso no va a poder pasar pero si yo le digo que un hospital donde se hizo una inversión pública del estado dominicano para atender a los más pobres y cumplir un derecho constitucional el derecho constitucional a la salud que parece que ahí no vienen los constitucionalistas a opinar en ese derecho constitucional a la salud tres residentes que se quemaron en un examen para avalar que ellos tienen los conocimientos para tratar a las personas que acuden a una cirugía tres cirujanos que se quemaron pararon el hospital Francisco Moscoso Puello y usted se queda pensando cómo es posible que tres sujetos que se quemaron en una evaluación académica que la hace la universidad ni siquiera el centro o sea, Moscoso Puello tiene a la Universidad Autónoma de Santo Domingo y otros centros académicos para que hagan esa evaluación es un hospital universitario un hospital universitario y tres personas que se quemen impiden que un hospital que se remodeló con una inversión pública de todos en atención a ese derecho constitucional a la salud se pare y mil doscientas personas queden varados yo quisiera que me enfocaran esta primera plana y esta foto que aparece acá que parece que para ese señor no es necesario tomar las calles para exigir que este tipo de situaciones que afectan a miles de dominicanos miren la foto un poquito más abajo donde se ve la gran cantidad de personas en un hospital remodelado con una inversión pública que buscaba precisamente crear justicia social porque un acceso a la medicina y a la salud de calidad es justicia social y resulta que ese acceso a la justicia social es boicoteado por tres personas que precisamente toman las calles como dice Antón Valle pero no toman las calles para crear algo nuevo toman las calles para imposibilitar el derecho a la salud de mil doscientas personas que se atienden diariamente y para mí eso es gravísimo miren esto voy a enterrar los corruptos de siempre no es los corruptos de siempre es enterrar los males que por ejemplo la fuerza política que usted representa por la baja inversión en salud volvió a los hospitales públicos una cuestión de terror un soldado del Führer alemán sí pero un soldado de Hitler aparentemente esa superficialidad me revela todo el iceberg que hay abajo de esa propuesta política y ese no es rápido y furioso sí puede que sea rápido y furioso mire ese individuo toma eso para llamar la atención precisamente porque su propuesta política es tan arcaica tan atrasada que él necesita renovarse copiando a Vin Diesel y copiando al presidente de El Salvador a Bukele ¿cómo es? Bukele Bukele usted coge la foto y dice y es copiando lo que está pero es un llamado desacertado de una persona que representa un gobierno como el del doctor Joaquín Balaguer en donde los hospitales de República Dominicana se volvieron una cuestión de luz no representa a nadie ese señor da bajo tierra hace mucho tiempo pero él asume la representación formal de una cosa que dejó vamos a respetar los muertos los muertos no pueden tener representantes compadre bueno es una falta de respeto al doctor Joaquín Amparo Balaguer Ricardo imagínese él es que asume su ideal y su partido no asume nada para que le quitó el comité político del partido reformista tú no recuerdas bueno cómo va a ser su representante vamos hablando de traficantes vamos a hablar de política no vamos a divertir no pero no es divertido usted tiene por ejemplo que tres personas impiden el acceso a un hospital eso no es divertido pero por ejemplo usted se encuentra también con los comerciantes que dicen que no van acatar la decisión que tomó el comité nacional de salario pero mire no se sorprenda aquí yo tengo la ADP tratando de impedir el inicio de la año no lo van a hacer parece inverosímil cosas como que tres estudiantes que se queman en una especialidad médica como cirugía paralicen el servicio de la salud de 1200 personas o como un grupito de profesores paralizan a 12 mil profesores que pasaron a la segunda fase del concurso pero lo que usted señala va de cara a la perturbación del inicio del año escolar pero si yo le digo que un maestro que debe de educar con el ejemplo que es la mejor de las enseñanzas hirió el martes pasado en una acción vandálica a una guardia a una policía escolar como denunció el ministro de educación el licenciado Antonio Peña Mirabal hirieron a dos agentes entre ellos a una mujer en nada más y nada menos que la destrucción de una puerta de una escuela mientras por un lado se hace una inversión pública construyendo hospitales tres tipos lo paralizan se hace una inversión pública construyendo aulas dotando de desayuno y merienda y comida escolar y un grupito paralizan esa escuela y no solamente la paralizan la dañan pretendiendo no solamente entorpecer el año escolar sino retrotraer el proceso cualitativo que va avanzando porque hasta ahora la revolución educativa se ha concentrado en la primera fase que era crear un espacio físico que era tener la alimentación pero ha comenzado la segunda fase para seguir incentivándolo pero ya que lo dignificó salarialmente viene una otra fase que es cualificándolo y como lo ha ido cualificando primero los directores regionales y distritales por concurso se opusieron ahora mismo que los docentes entren por concurso se oponen también y destruyen la destrucción que pasó en Cotuí es vergonzoso y peligroso entonces eso lo complemento con que los comerciantes dicen que no van a acatar lo que decidió el Comité Nacional de Salario una instancia tripartita en donde participan los sindicalistas participa el gobierno que en este caso ha tenido una actitud de mediación y de conciliación en manos de Félix Hidalgo que siguiendo las instrucciones del presidente y del ministro de trabajo Winton Santos lo que ha hecho es conciliar y se hicieron como 14 o 16 reuniones buscando precisamente una salida en que las partes estuviesen de acuerdo se aprueba un aumento salarial del sueldo mínimo y la Federación de Comerciantes dice que no y que no se atreva nadie a mandar inspectores a sus negocios entonces tienen que venir a opinar los juristas diciendo que sí cuidado si me ponen una multa cuidado si le ponen una multa nosotros no vamos a pagar salario que dice la ley no no es como nosotros entendemos entonces tienen que venir juristas a opinar que el ministerio de trabajo si tiene facultad para poner las multas pero claro que lo tiene o sea no hay que ser un jurista aunque yo lo respeto lo que lo hicieron para concluir en eso eso es una cuestión de sentido común tan sentido común que la ley obliga su cumplimiento y de que para algo la soberanía que descanse en el pueblo coge representantes que hacen leyes y que administran la cosa pública y que esas disposiciones nos obligan a nosotros como administrados y si usted no está de acuerdo usted tiene un recurso ante los tribunales administrativos porque tenemos una justicia administrativa pero no es el mismito discursito de Quique de tomar las calles es el discursito de subvertir el orden porque en el fondo y eso es lo que quería decir desde el inicio hay un hilo conductor que es subvertir el orden y destruir todo lo establecido y nosotros no podemos retrotraer las conquistas que son del pueblo dominicano no son de ningún partido en específico son conquistas que no pueden ser desmontadas y para ejemplo para cerrar ya mi comentario voy a poner el ejemplo de Brasil donde en el día de ayer hubo una manifestación de cerca de 20 mil mujeres que precisamente a propósito del desmonte de ayudas del desmonte de todo un proceso de derechos sociales que se fueron creando y que permitió la creación o el desplazamiento o la movilidad social de casi 30 millones de pobres en el caso de Brasil ese proceso se ha venido abajo producto de políticas populistas y ultranacionalistas y ultraderechistas que lo que han buscado es sobre la base del mito y del odio ir desmontando a favor de un grupito todas las conquistas que se hicieron entonces eso es lo que nosotros tenemos que evitar y de darnos cuenta de que hay un discurso para subvertir el orden y para retrotraer todo es básicamente ese el discurso vamos a aquí nada sirve como nada sirve vamos a cambiarlo todo gracias